El sindicalista Miguel Arruiz en el marco del Día de los Trabajadores a celebrarse este 1 de mayo expresó que los derechos de los trabajadores han tenido grandes avances, sin embargo en la actualidad muchos sectores se enfrentan un problema como es el desempleo y los principales afectados es el sector textil. Las afectaciones están en todos los sectores pero lo que están sufriendo un poco más es la rama textil porque los consumidores en Estados Unidos no están comprando ropa, están comprando alimentos, compran otro tipo de servicios fundamentales para la existencia de tal manera que hay una afectación importante. Anoche estaba escuchando Amazon por ejemplo está reduciendo 5 mil empleos en Costa Rica, Canadá y Estados Unidos, es decir en Costa Rica fácilmente se están perdiendo 2 mil empleos. México hay grandes afectaciones sobre los arneses de vehículos. De tal manera entonces porque al no moverse la economía, al existir una recesión económica, esto nos afecta a nivel global. De tal manera entonces que nuestra lucha por eso está en la estabilidad, llamando a la paz, llamando al diálogo, buscando cómo solucionar esos graves problemas que lo que traen es más afectación a los pueblos y en especial a los trabajadores. Ruiz se refirió al Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo que se celebra cada 28 de abril. Desde el año pasado se instaló el Consejo Nacional de Seguridad y Enocupacional. Este consejo por ley debe funcionar, cada dos años se deben de actualizar las directivas, es tripartito, participan representantes del gobierno, empresarios y trabajadores. Entonces esto ya está funcionando y eso nos alegra mucho porque eso indica que están atendiendo la problemática de los trabajadores a nivel global. No solamente es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de los empresarios, es responsabilidad de los trabajadores velar y tutelar por los derechos que tenemos en materia de seguridad y salud los trabajadores. Hay una excelente ley que es la ley 618, ley de seguridad y enocupacional. La ley es clara, establece los mecanismos, los procedimientos que deben establecerse sobre la protección, los equipos, el trabajo que deben desarrollar las comisiones mixtas en cada una de las distintas instituciones, las distintas empresas, cómo deben de protegerse. Noticias 12, Darlene Tellez.